Bueno, lo que les voy a pedir es que silencien sus micrófonos, así es un poquito más prolijo porque somos un montón, y podemos escuchar y ver el video que tiene una proyección musical también, así que estaría buenísimo para que sea más prolijo, después los volveremos a habilitar. Bueno, bienvenidos, como les dije antes, a este ciclo de muestras online que estamos haciendo en esta etapa, y este ciclo tiene dos intenciones para nosotros, una es, por supuesto, hola Ricardo, una de las intenciones es darle visibilidad a nuestros autores fotógrafos, y después la otra intención es más colaborativa, que tiene que ver siempre con la base nuestra de enseñanza, que lo que queremos es como compartir, para todos, pero siempre nosotros como pensamos en la gente que se está como formando, a los que se inician en el recorrido artístico, que siempre es muy enriquecedor escuchar cómo un autor prepara una muestra, cómo encara el trabajo, cómo logra hacerlo, entonces esa experiencia nos parece como muy rico para compartir, y bueno, aprovechando esta etapa de cuarentena nos parece una buena, un buen intercambio. Así que bueno, vamos a ver primero la muestra de Pedro y después seguimos charlando, ¿les parece? Así que Claudito, cuando quieras. Bueno. Gracias. 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 Pedro. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dejar alguna dedicatoria como si fuese un cuaderno de firmas. Pero nos dan un minutito más que Pedro va a leer algo que quiera compartir con todos ustedes. Así que, Clau, cuando quieras la proyección de las fotos. Y Pedro, ¿estás ahí? ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, este es un escrito que había preparado, que resume un poquito lo que quise hacer con esto, con este trabajo. Y dice, la fotografía nació con un testimonio. El documento de un lugar, de una persona, de un objeto, de un instante o de una vivencia. Después, algunos artistas fueron usando la fotografía como un instrumento novedoso para el arte, sin que dejara de ser un testimonio y sin perder su esencia. Fue el reemplazo del pincel y la espátula que usaban los pintores por una cámara como herramienta. Lo que instaló como concepto el de pintar con luz. Y fue para, como tantos otros recursos y procedimientos, como tiene la pintura, más la imaginación del autor. En principio, la fotografía, tanto como la pintura, pudo ser documental, abstracta, surrealista, sugerente, pictórica, periodística, etc. Más adelante, estas imágenes tomarían vida lo que traería el cine, pero eso es otra historia. Para el actor de la fotografía, jamás dejarán de perder la magia del instante de la toma. Por más transformaciones que pueda hacerle posteriormente. En cambio, en el espectador se producen resultados diferentes, generalmente sensaciones diferentes. Principalmente porque no estuvo ahí, porque no vivió el proceso del momento ni del laboratorio de la postproducción. Entonces, aquí aparece la propuesta del artista fotógrafo, la de darle al público observador un resultado interpretativo de su vivencia, de su sueño, de su imaginación, o su estética, o simplemente el testimonio de un lugar o momento. La evolución del presente y seguramente del futuro no van a modificar jamás estos conceptos que tienen que ver con las raíces del arte y que nació con la pintura. Acuarela tiene la pretensión de mostrar la conjunción de dos técnicas, la del pincel y la cámara fotográfica. En este caso, reemplazamos el pincel o la espátula por el laboratorio digital, siempre partiendo de una fotografía registrada deliberadamente con una técnica particular para este resultado. Es para mí un placer presentarles este trabajo que tanto placer disfrute me dio hacerlo. Muchas gracias y gracias por estar. Gracias. Preciosas, preciosas. Maestro, muy bien. Bravo. Bueno, vamos a hacerle... Voy a hacerle a Pedro unas preguntas más para redondear esta curiosidad que nos genera cómo trabaja, y después vamos a leer el chat que fueron escribiendo y después vamos a ver si alguien más quiere preguntarle algo no va a haber ningún problema Pedro contanos cómo gestaste esta muestra cuál fue tu inspiración digamos bueno, en realidad fue por casualidad y por error a partir de una toma que me salió como la mona me salió pésima de todos lados sobrepuesta, movida, todo mal la foto pero como andaba en la búsqueda de algo diferente se me ocurrió pensar había intentado hacer un barrido generalmente hacemos los barridos horizontales persiguiendo un movimiento en este caso la técnica de la toma es el barrido vertical y sin movimiento en lugares en general estáticos son muy pocas las situaciones donde hay alguna persona que esté caminando o algo así bueno, a partir de ahí por error más que otra cosa mira bueno, justo te iba a preguntar eso cómo arrancabas con este tema del movimiento o sea, a partir de ese error te generó como la curiosidad de decir bueno, sigo para esta estética que quedó que te empezó a atraer evidentemente y el matiz de los colores esta cuestión tiene que ver ya con la edición ¿no? el tipo de tonalidad que decidiste darle a las obras esa es la parte digamos de laboratorio simulando una acuarela digamos exactamente porque a mí me gustó siempre mucho la pintura y sobre todo las acuarelas y bueno le quise dar una estética y por eso el título ¿no? acuarelas bien ¿y cuándo empezaste a hacer fotografía? Pedro ¿dónde te formaste? bueno yo empecé en 1972 con el maestro Pedro Otero en el fotoclub Alfa que ya no existe más hace muchos años ¿fotoclub cuál dijiste? Alfa ah, mirá el fotoclub Alfa tenía una sede que estaba en la calle Cochabamba atrás prácticamente del congreso y ahí empecé y después me perfeccioné si se puede decir así en el fotoclub argentino con mis compañeros y con Daniel Tubío especialmente que fue uno de mis maestros también muy bien y contanos ¿qué es para vos dedicarte a la fotografía? ¿no? ¿qué significa en tu vida la fotografía? pasión disfrute hobby también trabajo no te escuché el final ¿qué dijiste? al final no escuché también trabajo porque le pongo mucho trabajo a la foto ¿tienes algún nuevo proyecto que quieras compartir? no que estés gestando digamos ¿no? tengo en la cabeza dos cosas pero dos trabajos pero están ahí verdes información información ok bien los veremos los veremos más adelante bueno voy a estética o algo parecido ajá voy a leer a ver lo que fueron escribiendo los participantes Pedro si me permiten ah muy bien perfecto perfecto lo toma nomás lamentablemente no los puedo convidar claro es fácil así te aprovechas te sale barata la vuelta Pedro no me va a durar un par de de vueltas digamos salud chicos gracias por estar por venir salud pedrín te quiero gracias Pedro salud 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 pedrito después en la primera reunión del fotoclub llevan los sanguchitos Pedro no hay problema te esperamos no me comprometo y el champán y el champán o lo va a mostrar nomás todo uno gloria te lo ha dado Liliana Belli dice muchas felicidades porque le estaban saludando primero a Paulita así que ahí hay muchas felicidades entre ellas la de Liliana bueno Vero que saluda a todos hay un montón de gente ahí escribiendo espérenme que llego ya pronto ahí está Mirta Palomino puso un autor que es un maestro Karina Leonard puso me emociono hasta el alma maravilloso Fabio Gatti tengo muchas favoritas me encantó la serie Marcela también dijo a mí también llenas de sensaciones fabulosas hay alguien que no sé quién es dice MIF en mayúscula todo hermosas imágenes Pedro súper delicadas y sugerentes felicitaciones Roberto Amíguez dice felicitaciones Pedro excelente trabajo Ariel Till muy buenas muy tuyas hay alguien que se llama ah debe ser Rita te dice hermosas obras de arte un orgullo que seas mi maestro aplausos troesma Osvaldo dice fascinante tu trabajo Pedro mis felicitaciones Valeria Duarte dice hermoso maestro siempre un placer ver tu laburo Pedro y tus vueltas de rosca sensibilidad y movimiento y color en cada imagen me encantó Mariel dice felicitaciones Pedro hermosas Fer Gil una más sensibilizante que otra siempre orgullosa de vos papi hermosa muestra muy linda Mirta Palomino bravo Pedro maravillosas las fotos y hermoso lo que dijiste Norberto Arbia buenísimo me llevó a mi época de estudio perdón me llevó a mi época de estudio de pintura Mónica dijo hermosa muestra y bellísimas palabras felicitaciones Maricel Recalde felicitaciones Pedro muy lindas Ribaino que ahí figura el mail dice felicitaciones es Pedro conmovedor no me acuerdo de quién es este mail creo que es de Ricardo si no la pifio en mi memoria es de un Ricardo Nora de la lluvia dice los colores son muy cálidos y expresivos me encanta la muestra Martín Miranda dice hermosa sensibilidad Pedro pura poesía escrita en imágenes Gaby dice Pedro ya tengo mis favoritas hermosas Liliana Bailey bellísimas Pedro un placer verlo me han emocionado las imágenes Ricardo dice como de costumbre fantásticas fotos maestros felicitaciones Gonzalo Gil me encantó pa asombroso me sorprendió muy gratamente Fer está maravillada Susana Biotti dice maravillosamente emocional acompañada de la música ideal felicitaciones familia turdera muy hermosas fotos Pedro felicitaciones Norberto Abbia dice ¿cuál fue la foto que lo originó? murió de curiosidad Norberto me encantó la pregunta muy bien una pregunta ¿cuál fue la foto que lo originó? no dale no está ahí está ahí pero no no acuerdas era el tigre y fue en el tigre ah ok bueno una de ellos el tigre que son la mayoría fue ahí me inspira mucho el tigre Gaby dice adoré cómo volver al corazón de una imagen una acuarela fotográfica Alejandro García Mata uy Ale cuánto hace Pedro excelente las casualidades y errores se pueden aprovechar para generar la creación Mirta Palomino puso Pedro seguí cometiendo esos errores por favor Mirna puso buenísimo trabajo Pedro me recuerda a pinturas impresionistas felicitaciones tu trabajo siempre es muy inspirador Analia dice que en este momento me dan ganas de salir corriendo a buscar la cámara y después me acuerdo que estoy en cuarentena eso genera Pedrín me las imaginaba en mis paredes gracias gracias Alejandro García Mata hoy desde mi ventana del piso 13 vi mi entorno con neblina y ahora veo a través de esa neblina tus acuarelas un enorme abrazo Gustavo Grisard dice hermosa muestra Pedro gracias por compartir tu maravilloso arte tus conocimientos y tu valiosísima experiencia felicitaciones Ana Rivarich dice muy muy buena la muestra me encantó la búsqueda te felicito uy se me fue el chat espérenme un minutito espérenme un segundito bien Mirta Palomino volvió a escribir puso además de lo que dice Pedro que significa la fotografía para él para nosotros sus fotos significan muchas cosas Cime dice bellísimas sensibles tienen tu sello tu simpleza tu amor tu arte te quiero Pedrín gracias por tanto Gonzalo Gil felicitaciones mucha alegría Julián Ruiz de Areia Chabaleta que es un montón que nos vemos a Juli saludos a todos salud Laura puso Genio Pedrito felicitaciones te quiero Fernando dice felicitaciones Pedro saludos a todos Guillermo dice felicitaciones Pedro otra muestra de tu capacidad interpretativa de la realidad Horacio Frende muy buen trabajo felicitaciones por además compartirlo Milagros dice muy buen trabajo Pedro un lujo ser tu alumno un abrazo Rubén ah que no es Milagro sino que es Rubén Valeria Suárez dice Pedro me encantó tu trabajo yo estoy empezando a dar los primeros pasitos y tu trabajo acaba de volarme la cabeza un real artista Liliana Richardi este Lili desde el Bolsón que lindo que estén ahí los vi que entraron hola aquí los amigos del Bolsón Oscar y Liliana felicitaciones Pedro un besote chicos que lindo que estén acá Guille Benelille un verdadero maestro Adrián Tamaroff dice muy buenas Pedro que laburo que sensibilidad felicitaciones maestro Oscar Carán aquí está Oscar saludo grande Pedro desde el sur felicitaciones ahí te falta la picada de los visionarios por favor como se extraña todo eso bueno Ángel hermoso trabajo felicitaciones Pedro Jorge Palmero salud y muchas felicitaciones por el trabajo sobre todo muy artístico evidentemente tengo un excelente profesor Raquel me emocionó me emociono maestro puso no sé quién es Leo Magluf Pedro inspira siempre una hermosura abrazo grande José Luis Glavik mirá José Luis que también hace mucho que no te vemos felicitaciones Pedro siempre sorprendiéndonos un gran gusto ver tu trabajo ya no me sorprende que sorprendas siempre con un trabajo distinto e inspirador Cari Leonard bueno un saludo a Fer y Riar también porque están esperando un bebé felicitaciones a Pedro dice Julián Ruiz de Arecha Baleta acá hay una pregunta de MIF dice Pedro durante cuántos años estuviste tomando fotos con la idea en mente de este proyecto esto nació a partir siempre estoy buscando algo diferente y como dije antes de una foto mal sacada un apuro porque estaba apurado y perdón Dante no sé quién es Dante pero silenciense por favor que se escucha mucho gracias perdón Pedro seguí disculpame no que a partir de ese error surgió y toda la conjunción de esta cantidad de fotos porque son unas cuantas 52 en total me llevó cuatro años hacerlo mirá hace cuatro años que vengo juntando imágenes y igual un montón y cada vez que tenía oportunidad hacía algo para este trabajo perfecto Ángel dice hermosas para quedarse un rato más mirándolas y disfrutándolas gracias por compartirlas Laura dice las imágenes de Pedro inspiran siempre y tienen la esencia de lo vivo pura poesía después Pablo Capeleto dice hermosas esas acuarelas Pedro me encanta la onda que le diste felicitaciones Alejandro García Mata dice los visionarios con vos Pedro Cristina dice maravillosas las acuarelas me encantaron soy alumna del taller de Silvina Vaz y una compañera me invitó a ver la muestra muchas gracias bueno bienvenida Cristina una alegría bien esas son todas las son todas las felicitaciones así que buenísimo Pedro felicitaciones y gracias por compartir el trabajo no sé si alguien más quiere preguntar algo inspirador dice Dante mientras lo piensan les comento que estas fotos van a estar a la venta durante todo este mes que dura la exposición yo ahora les voy a compartir por pantalla tres presentaciones diferentes una va a ser van a ser copias en 50x70 y una marco de madera con vidrio antirreflex en 40x50 yo ahora si hay algún interesado les voy a pasar compartiendo pantalla estos los valores y a dónde comunicarse obviamente conmigo para si les interesa algún apoyo así que si me permiten voy a compartir pantalla dale Pedri ya está todo listo a ver si aguanta si si a las minas lo dejo un minutito por si alguien quiere anotar lo único que me tendrían que decir en ese caso o después se comunican conmigo por cuál foto es cada una tiene un número y un título diferente y para conectarse se pueden conectar a pedro rafael gil arroba gmail punto com o por whatsapp al 15 62 46 22 39 todas las fotos las voy a entregar con un certificado de autenticidad de una de dos copias y este y firmadas en bajo relieve perfecto bárbaro buenísimo bueno gracias por participar de este encuentro a todos un gusto verlos son un montón somos 71 en este momento se lo va a 71 en algún momento Fer dice la muestra se va a poder ver desde la web ahí va a responder Claudio Santa María seguramente claro obviamente nosotros o sea va a estar seguro en la no sé si todas las obras pero muchas de ellas van a estar en la en la página de la galería pero bueno no sé si en la página del fotoclub eso sí Claudio todas sí sí en la página del club también sí sí ponemos todas perfecto también sí para quien no pudo participar dice Fernanda tiene razón después dice alguien que no tiene el nombre del dispositivo dice un saludo querido amigo desde Córdoba siempre un placer tuarte pero no sabemos quién sos porque dice Galaxy J6 el nombre y Vero dice Hermosas Pedri ah ok Vero dice Hermosas Pedri te quiero Verónica Juan dice Pedro ¿puedes explicar cómo se realizan? La técnica es un barrido en muy baja velocidad hablo de la toma después cada una le fui dando mi impronta digámoslo así pero es un barrido en muy baja velocidad sobre expuesta a propósito sobre exponiendo un poquito a propósito y este y un barrido vertical en algunos casos a prueba y error ¿no? este tres segundos cuatro segundos es decir ir viendo según la luz de la situación también que había esos días por lo general elijo día nublado más que eso no les puedo decir no porque no quieran sino porque lo otro ya es una técnica que le puse en la postproducción y el personal eso perfecto ahí va el gusto de cada uno los colores la elección de los colores todo eso muy bien Verónica dice que nos extraña Liliana Belli dice ¿pueden mostrar nuevamente las fotos en venta que escribiendo los datos no las pude ver bien gracias los extraño no entendí si necesita ver el el precio Lili ¿necesitas ver el precio o necesitas ver las fotos? no entendí Liliana los datos dice los datos Pedri ¿le podés compartir otra vez los datos para que lo vea Liliana Belli? lo dejo en pantalla si quieren un ratito dale después también Tío Peter uy se me fue el chat espérenme si es que comparten pantalla se me va el chat Tío Peter me encantaron un beso Tutti Caride Silvia también ok Liliana Belli dice las fotos me dice Liliana Belli se ve que no era esto del del precio sino las fotos las paso de nuevo dale dale Valerita Duarte dice felicitaciones ah una felicitación para Paulita por su embarazo Fer Gil dice por eso consultaba si se podían volver a ver para seleccionar gracias Cris gracias dice Liliana Belli perfecto listo ahí está nos entendimos igual van a estar Liliana si cualquier cosa se contacta conmigo las vemos las fotos y me dice cuál le interesa claro igual si van a estar en la web claro a partir de la semana que viene ya el martes seguramente ya va a estar toda la muestra subida así que ahí la van a poder ver ¿le puedo hacer una pregunta Pedro? todas las que quieras porque vos siempre expusiste las fotos en una pared digo con esta cosa nueva ¿no? con la cita de fondo y viendo las tipo video y la secuencia ¿cómo lo sentiste? con esta nueva cosa digamos tan música de fondo y demás un agradecimiento me diste pie para dar un agradecimiento muy profundo para Claudio y me emociona me emocioné que cuando lo escuché antes antes de empezar la reunión nos pasó un avance digamos y me emociona otro artista bueno hay algunos mensajes que están llegando que algunos dicen si las podemos pasar más despacio algunos piden si tienen el nombre de las fotos para saber cuál después chicos como dijo Claudio van a estar en la web así que pueden ir mirándolos con tranquilidad si a alguno le interesa una obra está bueno que lo miren con calma y elijan no tienen que elegirlo en este instante pero este y en la web van a tener en la web van a tener los nombres como para que después las puedan identificar para pedirle a Pedro claro un número y un y un nombre cada una exactamente todo diferente las que se pelean mandalas a subasta Pedro lo que va a ocurrir o podría llegar a ocurrir ojalá que pase pero bueno no sé si vamos a suponer tres personas eligen la misma solamente voy a hacer dos copias se entiende lo que digo porque es un compromiso es un compromiso y la música estuvo mortal maravillosa maravillosa ideal acá Norberto Arbia dice Pedro en el posproceso hay algo de la técnica de Adminsky no 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 piso decir Adamsky claro no 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 sé cuál es la técnica de él no 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 es esto parte de una foto mal tomada como dije antes y y mal tomadas a propósito en muchos casos Alejandro García Mata dice Pedro nadie se quejode que están fuera de foco jajaja la ventaja ¿no? que salen fuera de foco no se nota Gloria Gloria hermosos muy linda y movidas nada nadie se quejó no nos importa bueno se puede seguir brindando bueno ya me había olvidado Pedro ya me había olvidado salud 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 perfecto bueno buenísimo me dio ganas de tomarme la hidrita esa 1888 que tomó Pedro me encanta salud amigo dice otra persona más que no sé quién es porque tiene el nombre del dispositivo bueno chicos Fer Gil dice había un cuadro en la pared de la casa de mi abuela que pintó papá me llevó a ese cuadro dice Fer ¿escuchaste Pedri? muy emocionada te amo papá me dice me encanta decirlo yo me siento extraña no te lo dice a vos Cris cuando joven tuve algunos intentos de pintar pero me dediqué a la fotografía Horacio Frende pregunta si tenés algún otro trabajo de este estilo no de este estilo no es algo esta vuelta hice algo muy diferente los que me conocen saben que esto no tiene nada que ver con las cosas que yo hago habitualmente o con las que también enseño dentro de las que enseño tampoco es esta estética no sé a lo mejor la pregunta no sé perfecto bueno listo chicos y no sé si quieren hacer alguna otra pregunta si no ya vamos cerrando ya se está yendo algunas personas ya están dejando el chat este quiero agradecer a todos especialmente todos que que me dieron este tiempo para mostrarles lo que hago y me dio mucho gusto volver a ver un montón de caras que hacía rato que no veía y bueno este gracias gracias por compartir y también un agradecimiento especial no solamente a Claudio sino como alguna vez dijo Cata definiéndose al fotoclub estos cinco locos dijo bueno yo a los otros cuatro locos este gracias por por bancarme ahí está este Silvita de Córdoba perdido amigo del alma te quiero yo también Silvita gracias por estar toda la vida toda la vida amigo bueno Pedro antes de irme te saludo muy bueno el trabajo como te decía son fotos muy tuyas la temática es muy tuya le diste una vuelta de tuerca con una técnica distinta para mostrar y para expresarlo pero pero ya te digo tienen tu firma Pedro bueno un abrazo y felicitaciones gracias Ariel ¿me escuchás Pedro? me escuchaste ¿me estás mirando? felicitaciones sobrino bueno muchas gracias muchas gracias todo hermoso pero escúchame como sobrino sos más joven que él mi vida no me hagas poner contenta que no seas que con mi tío que con mi tío era un poco casi polio ah mira hermoso todo te felicito gracias muy muy bueno gracias por haber estado buenísimo bueno la gente sigue escribiendo dicen felicitaciones saludos a todos los profes dicen hora de la lluvia y compañeros abrazo grande Pedro dice Laura y la querida gente de este maravilloso club felicitaciones Norberto Arbia Analia dice que lindo es volver a ver gente tan querida mi querido argentino Virta Palomino dice gracias a vos Pedro te admiro y te quiero Rita dice un placer compartir este momento gracias bueno Andrea Riccioni muchas gracias Pedro que lindo volver a ver tu hermoso trabajo y MIF que nunca supe quién es dice chau Pedro felicitaciones nos vemos en el taller saludos para todos buen fin de semana bueno muchas gracias a todos por participar Inés Inés nuestra Inés ah mira bien este bueno gracias a todos por participar chicos perdón ¿quién que debía hacer? gracias a usted esto para todos no Cris un beso a usted Martín 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 chau chau gracias a ustedes chau chau Martín quedó con la palabra ahí que no pudo decir no sé lo que querías decir Martín ah ¿quién quiere hablar? habla y quien quería hablar Martín Martín quería decir algo y justo no, no que quería comentar o recordar hará cosa de un año o dos en un concurso hubo una fotografía que a mí me fascinó y que después hablando con Pedro resultó que el autor era él y me dijo en ese momento estoy haciendo un trabajo con esta temática y esta estética y acá llegó llegó el día para disfrutar así que lo quería felicitar y me quedó grabado eso y ahora lo veo acá plasmado ahí está la foto ahí está no sé si la reconociste pero estaba sí, sí, la vi la vi buenísimo buenísimo yo pido la artista plástica de la sala haciendo lo más imparcial posible ¿qué opina la artista plástica de la sala haciendo lo más imparcial posible? a Patricia le pregunta claro estaba observándola y creo que es el punto en que Pedro como artista él también el fotógrafo está rayando mucho son artes visuales pero cuando él me comentó que iba a hacer algo sobre una foto acuarelada empecé a mover en mi cabeza a ver qué podía hacer porque la verdad que él no compartió nada que todo me parece perfecto me parece perfecto porque fue una manera de sorprenderme a mí también lo que estaba haciendo claro porque distinto es cuando uno forma parte del proceso porque entonces ya es como que bueno estoy viendo pero así lo que vi de golpe me sorprendió realmente es decir el maestro te había mostrado antes mirá qué loco no para nada es decir tenemos esa forma yo a veces le muestro algo y a veces no y él hay cosas que tampoco o sea compartimos pero en esto no no había visto nada bueno estuvo buena la sorpresa claro muy buena muy bueno porque esto es fotografía y es como él dice la herramienta que él está utilizando no es el pincel no alzada y el que no conoce y lo mira de lejos dice qué buena acuarela y se queda dudando me parece fantástico es decir me sorprendió muchísimo y vendió unos errores porque justamente en el estudio de manchas decimos que de los errores salen grandes obras de arte y Pedro es una escuela o sea lo estamos viendo que de un error mirá a dónde a dónde llegó así que me parece fantástico pero bueno buenísimo nada no quiero hablar más porque nada así que fantástico qué lindo bueno gracias buenísimo bueno un aplauso para Pedro vamos otro gracias Pedro gracias Pedro gracias Pedro chau chau